Hoy es el primer deporte Bueno, sin más vamos con el siguiente grupo que se llama Hot Night Pills ¡Dale Rafa, dale! No sale a... ¡Ole sus pantalones! Bueno, antes de la canción Señala de ver esta canción a los dos amigos que están por allá Acá de Imael Bueno, esta que tiene Son dos de Blue ¿Qué? ¿Qué? Es que ya sabes, con habla no lo entiendo He entendido de sumo Yo de Blue Yo de Blue No lo entiendo Oh, no lo entiendo Camp 2 Jornalista Quá ¿Qué? люч ¡Ay, qué bueno! 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 ¡Ay, qué bueno!